¡Hola! ¡Farruco! ¡Aquí está! ¡El Peque, con el cú! ¡Adiós! ¡Felocro! ¡Felocro, famosos! ¡Felocro! ¡Y hoy! ¡Felic zamor, sábado! ¡Llegó el teatro! ¡Felicidades! 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 Cuando crees que estoy certain, y te siento al amor de ti, yo te olvido que te daré, yo te daré, yo te daré. Recuerdo que si me das, cuando me despides en el amor de ti, yo te daré. Recuerdo que mi amor de ti, yo te daré, yo te daré, yo te daré. ¡Gracias por ver el video! 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 Y si hacia adelante de todo la visión Nadie, nadie, esta será que me da Nadie, 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 tu amor que somos ya Nadie, nadie, esta será que me da Con el amor que solo me da ¡Galco! ¡Galco! ¡Buena Carlitos! ¡Hizo por est finns! ¡Vamos! ¡Vamos! Tal vez se teme, otro amor, y sea sincero Pese a hacerte, le ponga en la piel Para recalcarte, tu amor, y sea sincero Pese a hacerte, le ponga en la piel Para recalcarte, tu amor, y sea sincero Pese a hacerte, le ponga en la piel Para recalcarte, tu amor, y sea sincero Pese a hacerte, le ponga en la piel 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 Pese a hacerte, le ponga en la piel